Historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 36. Del grande y solene recibimiento que nos hizo el gran Montezuma a Cortés y a todos nosotros en la entrada de la gran ciudad de Tenochtitlán. Luego otro día de mañana partimos de esta palapa muy acompañados de aquellos grandes caciques que atrás he dicho. Íbamos por nuestra calzada adelante, la cual es ancha, de ocho pasos, y va tan derecha a la ciudad de México que me parece que no se torcía poco ni mucho. Y puesto que es bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes que no cabían, unos que entraban en México y otros que salían, y los indios que nos venían a ver que no nos podíamos rodear de tantos como vinieron, porque estaban llenas las torres y cúes y las canoas y de todas partes de la laguna, y no era cosa de maravillar, porque jamás habían visto caballos ni hombres como nosotros. Y de que vimos cosas tan admirables no sabíamos qué decir o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas. Y veíamoslo todo lleno de canoas y en la calzada muchas puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México. Y nosotros aún no llegábamos a cuatrocientos soldados, y vinieron muchos principales y caciques con muy ricas mantas sobre sí, con galanía de libreas diferenciadas las de los unos caciques de los otros, y las calzadas llenas de ellos. Y aquellos grandes caciques enviaba el gran Montezuma adelante a recibirnos. Y así como llegaban ante cortés, decían en su lengua que fuésemos bienvenidos, y en señal de paz tocaban con la mano en el suelo y besaban la tierra con la misma mano. Así que estuvimos parados un buen rato, y desde allí se adelantaron Cacamatzin, señor de Tezcuco, y el señor de Iztapalapa, y el señor de Tacuba, y el señor de Cuyoacán, a encontrarse con el gran Montezuma, que venía cerca, en ricas andas, acompañado de otros grandes señores y caciques que tenían vasallos. Ya que llegábamos cerca de México, a donde estaban otras torrecillas, se apeó el gran Montezuma de las Andas, y traíanle de brazo aquellos grandes caciques, debajo de un palio muy riquísimo a maravilla, y el color de plumas verdes, con grandes labores de oro, con mucha argentería y perlas, y piedras chalchiguis, que colgaban de unas como bordaduras, que hubo mucho que mirar en ello. Y el gran Montezuma venía muy ricamente ataviado, según su usanza, y traía calzados, unos como cotaras, que así se dice lo que se calzan, las suelas de oro y muy preciada pedrería por encima en ellas, y los cuatro señores que le traían de brazo, venían con rica manera de vestidos a su usanza, que parece ser se los tenían aparejados en el camino para entrar con su señor, que no traían los vestidos con los que nos fueron a recibir, y venían, sin aquellos cuatro señores, otros cuatro grandes caciques que traían el palio sobre sus cabezas, y otros muchos señores que venían delante del gran Montezuma, barriendo el suelo por donde había de pisar, y le ponían mantas porque no pisasen la tierra. Todos estos señores ni por pensamiento le miraban en la cara, sino los ojos bajos y con mucho acato, excepto aquellos cuatro deudos y sobrinos suyos que lo llevaban de brazo. Y como Cortés vio y entendió y le dijeron que venía el gran Montezuma, se cayó del caballo, y desde que llegó cerca de Montezuma aún se hicieron grandes acatos. El Montezuma le dio el bienvenido, y nuestro Cortés le respondió con Doña Marina que él fuese el muy bien estado, y paréceme que Cortés, con la lengua Doña Marina, que iba junto a Cortés, le daba la mano derecha, y Montezuma no la quiso y se la dio a Cortés, y entonces sacó Cortés un collar que traía muy a mano de unas piedras de vidrio, que ya ha dicho que se dicen margaritas, que tienen dentro de sí muchas labores y diversidad de colores, y venía ensartado en unos cordones de oro con almizcle porque diesen buen olor y se le echó al cuello al gran Montezuma, y cuando se le puso le iba a abrazar, y aquellos grandes señores que iban con Montezuma le tuvieron el brazo a Cortés que no le abrazase, porque lo tenían por menosprecio. Y luego Cortés, con la lengua Doña Marina, le dijo que holgaba ahora su corazón en haber visto tan gran príncipe, que le tenían gran merced la venida de su persona a recibirle, y las mercedes que le hace a la contina. Entonces Montezuma le dijo otras palabras de buen comedimiento, y mandó a dos de sus sobrinos, de los que le traían de brazo, que era el señor de Tezcuco y el señor de Cuyoacán, que se fuesen con nosotros hasta aposentarnos. Y fue Montezuma con los otros dos sus parientes, Cuedlavaca y el señor de Tacuba, que le acompañaban, se volvió a la ciudad, y también se volvieron con él todas aquellas grandes compañías de caciques y principales que le habían venido a acompañar. Y cuando se volvían con su señor, estábamos los mirando, como iban todos los ojos puestos en tierra, sin mirarle, y muy arrimados a la pared, y con gran acato le acompañaban. Y así tuvimos lugar nosotros de entrar por las calles de México sin tener tanto embarazo. Nos llevaron a aposentar a unas grandes casas, donde había aposentos para todos nosotros, que habían sido de su padre, el gran Montezuma, que se decía Aksayaka, a donde en aquella sazón tenía Montezuma sus grandes adoratorios de ídolos y tenía una recámara muy secreta de piezas y joyas de oro, que era como tesoro de lo que había heredado de su padre Aksayaka, que no tocaba en ello. Y así mismo nos llevaron a aposentar a aquella casa, por causa que, como nos llamaban teules y portales nos tenían, que estuviésemos entre sus ídolos como teules que allí tenían. Sea de una manera o sea de otra, allí nos llevaron, donde tenían hechos grandes estrados y salas muy entoldadas de paramentos de la tierra para nuestro capitán. Y para cada uno de nosotros otras camas de esteras y unos toldillos encima, que no se da más cama por muy gran señor que sea, porque no las usan, y todos aquellos palacios muy lucidos y encalados y barridos y enramados. Y como llegamos y entramos en un gran patio, luego tomó por la mano el gran Montezuma a nuestro capitán, que allí le estuvo esperando y le metió en el aposento y sala donde había de posar, que le tenía muy ricamente aderezada para según su usanza, y tenía aparejado un muy rico collar de oro de hechura de camarones, obra muy maravillosa, y el mismo Montezuma se le echó al cuello a nuestro capitán Cortés, que tuvieron bien que mirar a sus capitanes del gran favor que le dio. Y después que se lo hubo puesto Cortés, le dio las gracias con nuestras lenguas, y dijo Montezuma, Malinche, en vuestra casa estéis vos y vuestros hermanos, descansa. Y luego se fue a sus palacios, que no estaban lejos, y nosotros repartimos nuestros aposentos por capitanías, y nuestra artillería asestada en parte conveniente, y muy bien platicado el orden, que en todo habíamos de tener y estar muy apercibidos, así de Cuyoacán, que se fuesen con nosotros hasta aposentarnos. Y fue Montezuma con los otros dos sus parientes, Cuedlavaca y el señor de Tacuba, que le acompañaban. Se volvió a la ciudad, y también se volvieron con él todas aquellas grandes compañías de caciques y principales que le habían venido a acompañar. Y cuando se volvían con su señor, estábamoslo mirando, como iban todos los ojos puestos en tierra sin mirarles, y muy arrimada la pared, y con gran acato le acompañaran. Y así tuvimos lugar nosotros de entrar por las calles de los de a caballo, como todos nuestros soldados. Y nos tenían aparejado una comida muy suntuosa a su uso y costumbre que luego comimos, y fue esta nuestra venturosa y atrevida entrada en la gran ciudad de Tuenustitlán, México, a ocho días del mes de noviembre, año de nuestro Salvador Jesucristo de 1519. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo, y puesto que no vaya expresado otras cosas que había que decir, perdónenme sus mercedes, que no le sé mejor decir, por ahora hasta su tiempo. Fin del capítulo 36 ¡Gracias! ¡Gracias!